¿Qué hacemos en FOBIAL? Construir y reconstruir carreteras es lo que nosotros hacemos. Conservamos las vías que te llevan a tu trabajo. Cuidamos las calles que te hacen regresar a tu hogar todos los días. Damos mantenimiento a las autopistas que traen a tus seres queridos. Mejoramos los caminos que te conectan con el mundo. Reconstruimos el país en emergencias. En FOBIAL hacemos carreteras. En FOBIAL construimos sueños. FOBIAL. Comprometidos con la conservación vial.